De mi tarati, con amor, vaya A veces me pregunto que me pasa Porque a cada momento estoy pensando en ti Despierto en la mañana y me inquieta La maravillosa idea de tenerte entre mis brazos A veces me pregunto que me pasa Porque a cada momento estoy pensando en ti Despierto en la mañana y me inquieta La maravillosa idea de tenerte entre mis brazos Siento que estoy de ti enamorado Y a ti, solo a ti quiero a mi lado Son tus besos y caricias Los dos más grandes regalos De tu amor, bellas, delicias que me has dado Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y me siento feliz de quererte y adorarte A veces me pregunto que me pasa Porque a cada momento estoy pensando en ti Despierto en la mañana y me inquieta La maravillosa idea de tenerte entre mis brazos A veces me pregunto que me pasa Porque a cada momento estoy pensando en ti Despierto en la mañana y me inquieta La maravillosa idea de tenerte entre mis brazos Siento que estoy de ti enamorado Y a ti, solo a ti quiero a mi lado Son tus besos y caricias Los dos más grandes regalos De tu amor, bellas, delicias que me has dado Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y me siento feliz de quererte y adorarte Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y me siento feliz de quererte y adorarte Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y me siento feliz de quererte y adorarte Y me siento feliz de quererte y adorarte Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Gracias.